Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, espero que estéis todos muy, creo que muy bien, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos a la mitad de una pelea de South Park. Vas a palmar, marica. Microagresión, ¡a por él! ¡Vamos allá! ¡Sí! ¡Pegando por la justicia suprema! Para ser unos criajos, dais bastante pena. ¡Llénalo! ¡Romperás la crisma! La crisma, los dientes, tanto da. ¡Colisión omega extra! ¡Buenas noches! ¡He vuelto! ¡Oh, y yo sin mi pomada nasal! Bueno, adiós de momento. Cuento contigo, sacio. Así se hace, ojete. Una vez más, mapache, le dio a la situación. Oye, pequeño superhéroe, sé que estás salvando gatitos por ahí. Si te encuentras alguno de mis gatitos con bufanda rosa, ¿puedes traerlo de vuelta? No los encuentro por ninguna parte. Esos viles niños de sexto están cazando a mis gatitos. Si ves alguno de mis bebés peluditos, ven a hablar conmigo. ¿Vale, Cielín? ¡Ay, Jesús! ¡Y es el justiciero pedorrero! ¡Eh, culito mono! ¿Nos hacemos un selfie? ¡Ay, Jesús! ¡Cielo santo! ¡Gracias! 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 Espera, es el justiciero pedorrero. Sé dónde vives. ¿Seguro que uno de los colegas de la libertad quiere vernos? Sí, el mensaje decía que es muy urgente. Sí, pero ¿por qué iban a querer los colegas hablar con nosotros? A menos que esto sea una trampa. Calma, amigos de Mapache. Vengo en son de paz. Hola, herramientas. ¿Cuánto tiempo? Herramientas es un arquetipo de clase cachivachero. Y un traidor comemierda. Escuchad, he oído que el niño nuevo ayudó a mi padre anoche a recuperar sus llaves. Niño nuevo, no sé por qué te preocupaste por él, pero te debo una. Eso es todo. Puede que estés en la franquicia que no es, pero si algún día necesitas ayuda, te devolveré el favor. ¡Ja, ja, ja! ¿Te crees que le importas? Estás en una franquicia fracasada sin ingresos, liderada por un gilipollas en silla de ruedas. Al menos no es un gordo ladrón de teléfonos. Mira, él otra vez no. ¡Cheme! ¿Nos llamas fracasados cuando conseguís pistas robándolas? ¿Y el móvil del Dr. Timothy? Lo sentimos caquetas de la libertad. Es confidencial. ¡Ja, ja, ja! Tenéis que dejar de investigar la cámara de comercio y dejárselo a los superhéroes profesionales. ¡Claro! Ahora vosotros sois los profesionales. Da la casualidad, misterio, de que ya tenemos un contacto con Netflix. No, mientes. ¿Es verdad? Estamos a punto de estrenar la serie de Netflix de la cometa humana, así que... Timmy, no, no, para, 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 Timmy. ¡Me está violando la mente! No tienen un contacto en Netflix. Los colegas me han violado la mente, tíos. ¡A por esos pedófilos! ¡Apache y amigos, reuníos! ¡Colegas, uníos! ¡Diga la segunda cara, Timmy! No soy rivales dignos. Rendíos antes de quedar humillados. Ahora se van a cagar. ¿Quieres un bocata de destornillador, mapache? Clavo, te presento el martillo. ¡Poder diabético! ¡Timmy! ¡A por los amigos de mapache! Luchar contra el Dr. Timothy es un error que no puedes entender. ¡Microagresión! ¡A por él! ¡Ay! ¡Uf! ¡Formidable como siempre, Misterion! ¡Timmy! ¡Me toca! ¡Puñetazo, megapuño! ¡Ja, ja! ¡Haz un papeado a esa zorra! ¡Aquí llega Tapperware! ¡Vaya Tapperware! ¡Estás lleno de sorpresas! ¿Y de restos de comida de ayer? ¡Mmm, no! ¡Abrid paso, mapache! ¡Ya son nuestros! ¡A lo loco, niño nuevo! ¡Bien hecho, Jete! ¡Os voy a enseñar mi instrumental! ¡Toda herramienta es útil para luchar por la libertad! ¡Ya llega la diabetes! ¡Acta el herido grave! ¡Mis amigos se están mirando! ¡Plan de ataque, Delta Gun, mapito, pedo! ¡Ja! ¡No pasa nada por llorar! ¡Mírame, mírame! ¡Voy a hacer una cosa! ¡Mírame! ¡Pou, pou, pou! ¡Eso no vale! ¡Soy súper fuerte! ¡Os lo voy a enseñar! ¡Dos ataques solo alimentan mi furia! ¡Má, me toca! ¡Puñetazo, Megapuñoru! ¡Esto está saliendo exactamente como planeé! ¡Protejo a los inocentes y defiendo la ley! ¡Impresionante, Tupperware! ¡Muy impresionante! ¡Buen golpe, combatiente! ¡Pero diabetes prevalecerá! ¡No la cagues, ojete! ¡Vale, lo admito, ojete! ¡Tienes potencial! ¡El Capitán Diabetes se prepara para atacar! ¡Tal vez podamos ser amigos cuando salgas del hospital! ¡Teme, teme! ¡Ya! ¡No lamento lo que voy a hacer ahora! ¡Puñetazo, Megapuño! ¡No está mal, Supercrick! ¡Pero la próxima vez no te encolves! ¡Sólo si no te comportas como un comemierda! ¡Trato hecho! ¡Ah! ¡Si jodes a Mapache respondes ante sus amigos! ¿Verdad, tío? ¡Nadie derrotará a Mapache y amigos! ¡Puñetazo, Cáscara! ¡Dónde! ¡No que si no pida nada! ¡Yum sabe que estamos comprando! ¡Nadie derrotará a Mapache! ¿Lecas ahí comprando? ¿Lecas? ¡Nadie derrotará a Mapache y amigos! ¡Me hago mucho pis! ¡Tú puedes, ojete! Un duro golpe a la injusticia Me encanta Me toca Ahora Abrir paso a diabetes A mi padre, ¿qué vas? ¿Ves lo valiente que soy? Vamos a darles los carapedos Has puesto una mueca Dejadme todos en paz un momento ¿Sabes cómo encajar un golpe, diabetes? Gracias por darte cuenta, Supercrack Vamos allá ¡No! ¡Un héroe caído! Me voy a desfogar Tu pedalo, ojete A un lado, amigos de mapache Papi ha llegado Gracias por ahorrármelo Hacerle un corto de mangas Métele a alguien por mapache Ojete Mala suerte, gilipollas Nos vemos en la tele pública Sí, joder Ya van dos veces que os reventamos No sois nada sin el niño nuevo Y lo sabéis Niño nuevo, mi oferta sigue en pie Aún te debo una Y si quieres formar parte de una franquicia De verdad Llámame Ya, claro Sois DC Comics Nosotros Marvel Puta idiota Llamad a Zack Snyder Para que se cargue vuestras putas pelis Hola Eso ha sido un buen trabajo de policía PC Te has aprovechado De las microagresiones De esos cabronazos Vuelve a la cervecería Ya podemos hablar Sobre tu raza y tu etnia Somos amigos, ¿no? Demasiado tarde Ya lo somos ¡Vuelve a la cervecería! Claro, te dejo entrar al banco Cuando colapsan los mercados ¿A dónde vamos? Ya está Tienes potencial, niño Me alegra tenerte en el pueblo Ahora hablemos sobre tu raza y tu etnia Vamos a ver De qué raza eres ¿Blanco? Ruso La raza y la etnia son cosas muy diferentes Como quieras Es tu viaje lleno de esplendor ¿Ves? No ha sido tan difícil Ahora que sabes definirte a ti mismo Puedes castigar a la gente Por no identificarte correctamente Me alegra saber más cosas sobre ti Ahora ve a repartir leña A todos los amigos de Mapache Tenemos toda la información necesaria Y estamos listos para nuestra próxima misión Todos a la guarida de inmediato Mapache, afuera Vale ¿A dónde vamos? Muy bien, niño nuevo Adiós, niño nuevo Pilla Scrambles Rápido Aquí está Joder, ¿cómo has tardado? Siéntate, Ojete ¿Qué me has dicho, tigre? Oídme bien Ojete ha interrogado a Classy Y ha descubierto que la siguiente pista está en Guárdalo Tú Tenemos que entrar esta noche No será posible ¿Por qué no, mosquito? Porque la entrada de Guárdalo Tú es lava ¿Todo es lava? Joder Tiene que haber algún modo de pasar Lo hay Herramientas ¿Herramientas? ¿Qué tiene que ver ese soplagaita con esto? Tiene un dispositivo que elimina la lava, ¿recuerdas? Es uno de sus superpoderes Oye Además dice que le debe un favor al niño nuevo Bueno Parece que no pasa a venir bien de nuevo, Ojete ¿Supir qué? Escribe un correo anónimo a Herramientas Dile que el niño nuevo está listo para recibir su favor Los demás a casa a dormir Nos vemos esta noche en Guárdalo Tú A dormir todo el mundo Los amigos de Mapache están en ello Vete a casa, Ojete Si todo va según lo previsto Te reunirás con Herramientas más tarde Pero ten cuidado Es un falso traicionero Y un huele a objetos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! tanto de tardo porque coño le has dicho al director nuestra raza no he sido yo ha sido el niño pero tú se lo confirmaste al director cuando te llamó cuánto tardarán en descubrirlo todo acaso no ves que nuestro pequeño está afectado que está confuso y no deja de hacer preguntas sobre su raza y su orientación sexual la idea era confundirlo cuanto más se acerque nuestro hijo a la verdad más peligroso a estorra estúpida mira quién está aquí has estado jugando me que trece tienes la cena en la mesa peque y después directo a la cama que mañana tienes cole mañana al cole lo que lleven estas mierdas te está volviendo loco loco como contarle al mundo lo de nuestro hijo tras ocultarlo tanto tiempo y que te ocurra intentar colocarte ahora buenas noches hasta oye peque aunque no lo hayamos hablado tu madre y yo estamos orgullosos de ser rusos buenas noches bicho madre la noche cae como si fuera un cagardo gordo y pegajoso la peste a codicia conducción y crimen emerge de las alcantarillas y baña las calles sólo mapache y amigos pueden hacer frente a los cagarros jodeo colegas de la libertad no me gusta esta ropa vamos a ver qué más tenemos 4d vale no nos mantenemos igual vale todo lo que hay que hacer es bajar abajo y salir de casa vamos a ver qué opciones tenemos para salir de casa 4d 4d las y No lo consentiré, coño No es seguro Están ahí fuera ¿El puto mapache gran? No, no, no Niño nuevo, nos volvemos a encontrar Debo dejar a un lado nuestras diferencias Algo ocurre con esta ciudad Y las soluciones herramientas ¿Sabes? Sígueme a la guarida del profesor Kaos ¿Querrás conocer el origen de mi super heroísmo? Cuando era niño, mi padre estaba en el garaje Trabajando en un proyecto Se produjo una gran tormenta Y un rayo lo arrancó de la mesa Corrí a ayudarle, pero en ese momento Otro rayo fusionó sus herramientas con mi cuerpo Yo me convertí en super héroe Y mi padre sufrió daños cerebrales Toma y toma, maldita furcia ¿Por qué no... ¿Por qué no te... No te cagas en tu cara? Toma, golfa estúpida Randy, entra ahora mismo Y deja de rayarme el coche Vale Esto es diferente Mi padre se comporta de forma todavía más estúpida Quizá herramientas quiera ayudar a su padre Porque cree que podría haberlo salvado hace años Dime, ¿cuál es tu pasado? ¿A tus padres también les ocurrió algo? ¿A tu padre también les ocurrió algo? No pasa nada si no quieres hablar de ello O te dolerá Este es el hogar de Misterion Tiene un atajo a la zona norte del pueblo En esta zona podrías notar el intenso olor a orina ¿Sabías que la orina humana sirve de fertilizante en el cultivo de marihuana? Voy a enseñarte mi herramienta más poderosa ¡El abrasionador! Con la fuerza que genera puedo quitar casi cualquier estorbo Enciéndelo y te enseñaré mi poder Es el túnel secreto de Misterion Estos tíos nos bloquean el camino Tiene que haber alguna forma de pasarlos Hasta los cojones de los niños Esta caja es un túnel secreto Tal ladrar a estos tíos era una broma sobre herramientas No ha salido como esperaba No hay muchos comentarios ingeniosos sobre herramientas, ¿vale? Vamos a apretarles los tornillos ¿Qué tal esa? Trabajaré en ello luego ¡Les ha roto el cacas! Voy a hacer todo tipo de guarradas con tu cadáver ¡Puedes aguantarlo, ojete! Prepárate para ver herramientas en acción ¡Peteo! ¡Peteo! ¡Ese era mi taladra, Volver Ahora estás en mi mundo a propia casa Niño nuevo, te toca ¡Vamos a darle la del pulpo! Te voy a convertir en mi nuevo váter ¡A por ellos! ¡Pilla! ¡Es mi tornillo doble! Atraviesa en los dos sentidos ¡Mola, eh! No vas a poder aburguesarlos ¡A por ellos! ¿Quién es el inútil ahora? ¿Eh? ¡Nos tenemos! ¡Hora del abrico justicia! ¡Destornilladores de la muerte! Son de mi padre Necesitaré recuperarlas pronto No puedo hacer nada ¡Putos hogareños! ¡Pero de qué vas, tío! ¡Ánimo, ojete! ¡Ojete, nos deja en la mierda! ¡Listo para sacar el equipamiento pesado, tíos! ¡Lanzamiento estrellado! Es una situación donde vienen bien las cabezas de estrella ¿Algo suelto para las facturas del médico? ¡Tú puedes, ojete! ¡Tío, le has dado pero bien! Avanzamos cuando toca ¿Cómo avanza un taladro con su broca? ¡Buen trabajo, ahora devuelta a la misión! ¡Buen trabajo, ahora devuelta a la misión! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Venga, gatito, gatito Hay algo interesante No veo nada de herramientas Necesito subir más Creía que al ser una cometa podías volar No, no todo el rato Y yo que pensaba que por ser una cometa serías más ligero Eso es un estereotipo de com... ¿Qué has encontrado? ¿Qué coño? Hola, amigos de Mapache Mapache y amigos Entrad, entrad He comprado más papel de aluminio y más esbirros de lo que imagináis Me han dado 20.000 dólares para ocuparme de vosotros ¿Qué? 20.000 para que la gente no meta las narices Aunque solo necesito 300 para eso ¿Sabéis qué voy a hacer con el resto? ¿Irte a París a largarte el pene y tirarte a francesitas? Supercake ¡No! Voy a destruir este pueblo y demostrar que yo soy el malo ¡Adiós, amigos de Mapache! ¿Esbirros? No esbirros, tenéis que matarlos ¡Ay, jopeta! Caguen Encontremos lo que buscamos y larguémonos de aquí Bienvenidos a mi guarida de innombrable caos y horror Tío, he soñado que era un trapo de cocina ¡Puta mierda psicodélica, tío! 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 ¡Venga, gatito, gatito! ¡Anda, hola, tío! ¡Jamás pasaréis por mi fortaleza impenetrable! ¡Diabetes al rescate! ¡Una furia diabética marchando! Es que has metido ese chisme en nuestro camino. ¡No temas, herramientas! ¡Te usará sus increíbles poderes! ¡Los temporales! ¡Ah! ¡Oh, jefe! ¿Lo ves? ¡No olvidéis que yo también tengo poderes molones! ¡Ja, ja! ¡Jamás pasaréis por mi fortaleza impenetrable! ¿Qué? ¡Coño, has pasado! ¿Acaso pensabais que no tenía un plan B? ¿Es que no entendéis cuántos esbirros se pueden comprar con 20.000 dólares? ¡Lárgate, Butes! ¡Buscamos un gato desaparecido! ¡No lo creo, amigos de Mapache! Butes, en realidad, si alguien te diera un montón de pasta, por ley pertenecería a la franquicia. ¡A todos! ¡No, no, verás! ¡Más dinero significa más esbirros! ¡A ver cómo salís de esta! ¡Ja, ja, ja! ¡Abrazad la confusión! ¡Si no, os confundiré yo! ¡Líquido! ¡Aza esa! ¡Ja, tu pedo los ha dejado hechas mierda! ¡Tamed a mis esbirros! ¡Kulines! ¡Le pagaba muy poco a ese esbirro! ¡Puto esbirro del caos! ¡Herramientas! ¿Por qué te unes a esos debiluchos? ¿Sí? ¿Por qué están? ¡Pero hombre, qué vais perdiendo! ¡Vamos, ecuaces! ¡Dais para mucho más! ¡Es la hora de la destrucción! Entropía ¡Tendréis que hacer lo mejor para acabar con mis hordas de esbirros, amigos de mapache! ¡Piu, piu! ¡Jolín, chicos! ¡Ahí os habéis pasado! ¡Caos o muerte! ¡Deja de joder la madrana, gente! ¡Ja! ¡Mis esbirros están vacunados contra la rabia! ¡Ya! ¡Vengad al compañero, esbirros! ¡Voy a sabotear esbirros! ¡Que le den al caos! ¡Bien! ¡Equipo caos cero! ¡Mapache y amigos cincuenta o así! ¡Ya casi están todos! ¡Ja, ja, ja! ¡Te equivocas, mapache! ¡Mierda! ¿Ahora qué? Con mi nuevo capital he encontrado una fuente de esbirros mayor. Todos ellos dispuestos a trabajar por un sueldo super digno. ¡Vamos, esbirros! ¡A por los amigos de mapache! ¡Mapache y amigos! No podemos dejar que deshonre el nombre de nuestro equipo. ¡Es la hora de mapache! Este pequeño gringo es muy malo. Sí, pero nos paga buena plata. Así que... ¡No puedo mirar! ¡Todos contra los amigos de mapache! ¡Mapache y amigos! ¡Piu-piu! ¡Enfadaos, esbirros! ¡Atacad, esbirros! ¡Atacad! ¡Au! ¡Tus poderes del caos me impiden entender una mierda de lo que dicen! ¡Tus esbirros no son rivales para mis garras, caos! ¡Vamos! ¡O te echo de mi equipo de supervillanos! ¡Geas, niños! ¡Agáchense! ¡Lo siento! ¡La hemorragia no para! ¡Ahora, queridos! ¡Destroza su potente herramienta! ¡Demasiada sangre! ¡Herramientas contra esbirros del caos! ¡Pistolero! Esto me pasa por contratar a secuaces de segunda. ¡Dale caña, niño nuevo! ¡Nunca podréis con todo el caos! ¡Ah! ¡Espero que haya dolido, mapache! ¡Ven aquí abajo y hazlo frente, puto marica! ¡Eres débil, cometa! ¡Pero me gustan tus colores! ¡Os pago una pasta y quiero ver resultados! ¡Guau! ¡Jo, me voy a quedar sin esbirros! ¡Que esos superidiotas no nos intimiden! ¡Este día es muy extraño! ¡Se aproxima un ajuste de tuercas! ¡Desenfunda! ¡No os libraréis del profesor caos! ¡De hecho, esto es tan solo el comienzo de mi plan para destruir la galaxia! ¡Ese era el último! ¡Sabe Dios! ¡Tirad por el callejón! ¡Super Kri y yo iremos por los tajados! ¿Y te imaginas que ahora, digo, se ha acabado? Vale. 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 vale entonces hay que retroceder el tiempo y y y y y y y y Vaya, ¿ahora todo mi traje a pestaños? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Perdona, ¿estás en mapache, Graham? Hay alguien nuevo en la ciudad que está reuniendo a todas las familias criminales. Vale, guay, gracias y adiós. Una especie de capo. Tío, no digáis nada. No vamos a jugar con ella. Echa un vistazo al almacén 56D, niño nuevo. Y ten, toma esto. Llámame si me necesitas. Vais a necesitar toda la ayuda que podáis conseguir. Parece que ahora cualquier gilipollas se cree que puede ser un superhéroe. Encontremos a Scrambles y acabemos con esto. Esto está bloqueado y no hay compresores. Encontremos otro camino. Escucha que tu superpoder solo funcione cuando hay cerca un compresor de aire. Ni que esto fuera leche de una celda, tío. Jódete, mapache. Ven, usa esto. No veo a nadie más por aquí con el poder para mover lava, mapache. Aunque esa caja no está nada mal, resistente. No veo a nadie más por aquí. Ahora podemos seguir. Muy buen trabajo con la caja, muy chachi. ¿A mis vistos, Scrambles, por aquí? Mierda lava. ¿Te importaría lojal de la posa, coca oz? No soy el profesor caos, sino su compinche. ¡El general desorden! Ojito, es un peligrojo. ¿Sabes cuáles son los planes del profesor caos para la ciudad? Chaval, buter, si tú os estáis pasando. Sí, vamos a daros una lección. No va a ser tan fácil como pensáis. ¡Cállate, matrimonio! ¡Hostia! ¡Esbirros! ¡A por ellos! Empezamos. No tenéis elección, amigos de mapache. El suelo es lava. O al menos lo será pronto. Arrodillate. Pasad de todos sus esbirros. Entraos en el general. ¡Apacheate! ¡Uf! ¡Au! Esto me pasa por contratar a secuaces de segunda. ¡Maldiciones birros a mí! ¡Listo para trabajar! ¿Te apetece una ración de caos gratis, cometa? Espero que el maestro lo haya visto. ¡Os voy a enseñar mi instrumental! ¡Pilla! ¡No sé qué haces! ¡Dais para mucho más! ¡Te toca, niño nuevo! ¡Te has dejado pegar! ¡Qué haces, niños! ¡Agáchense! Todavía me queda mucho caos. ¡Os voy a destruir en el nombre del caos! ¡Ahí viene! ¡Corre con mamá, idiota! ¡Micro agresión! ¡A por él! ¡Centraos en el pelirrojo! ¡Sus esbirros nunca se acaban! ¡Ey ya! ¡Si jodes a Mapache respondes ante sus amigos! ¿Verdad, tíos? ¡Que sí! ¡Que ahora vamos! ¡Abrir paso a Mapache! ¡Uy! Os pago una pasta y quiero ver resultados. ¡Que entren las terroríficas máquinas de la muerte conocidas como Mecaesbirros! ¡Estamos colocados en el modo! ¡Ahora, Mecaesbirros! ¡Ao, Cometófobo! ¡A por ellos! ¡Muere, humano de pacotilla! ¡Mejor que no me toques las herramientas! ¡Me, me, peo! ¡Me, peo, peo! ¡Ah! ¡Me han taladrado! ¡Ánimo, Jete! ¡No está mal, niño nuevo! ¡Este pequeño gringo es muy malo! ¡Sí, pero nos paga buena plata! ¡Así que! ¡Las predicciones dan mucho viento e ida de cometa! ¡No te preocupes, te protejo! ¡Qué suerte! ¡Pasad de todos sus esbirros! ¡Entraos en el general! ¡Puta en la de culos! ¡Esto me da muy buenas vibraciones, colegas! ¡Ahora diría a todos que te has jodido cuando te afeitabas! ¡Puedes aguantarlo, Jete! ¡Es la hora del caos! ¡Ey, ya! Tengo más de eso. ¡Avanzamos cuando toca! ¡Como avanza un taladro con su broca! ¡Pistolero! Tu padre tiene que ser muy tonto para haberte dejado sus herramientas. ¡Al menos yo tengo padre! ¡Dale caña, niño nuevo! ¡Has dejado a Zazorra el nivel de lectura de Kyle! ¿Le doy a los chavos? ¿La plata es la plata? ¡Acabad con el general! ¡Un lasereo de primera, tío! ¡El mundo se sumirá en el caos y la lava cubrirá la tierra! ¡Ahí viene! ¡Esbirros, venid! Estoy aquí. ¡Nadie derrotará a Mapache y amigos! ¡Dé a tu mamá que te doy un besito en esa pupa! ¡Pero me acabáis perdiendo! Creo que ese era el último. Lo dudo, debería... ¡Un momento, un momento! ¡SuperKey! ¡Ay, Dios, SuperKey! ¡SuperKey, resiste! No hay ningún compresor de aire. ¡No puedo eliminar esa lava! Aguanta, SuperKey. Buscaremos donde enchufar el abrasionador de herramientas. Los dos sabemos que soy hombre muerto. ¡No, SuperKey! ¡Te salvaremos! ¡Haz algo, herramientas! Por aquí no hay nada. El abrasionador necesita aire comprimido. ¡Usa el de la entrada! ¡Las puertas están cerradas a cal y canto! No pasa nada, chicos. Cuando accedimos a ser amigos de Mapache, sabíamos que algo así podía pasar. ¡Cálmate, SuperKey! ¡Saldrá de aquí sano y salgo! Lo siento, Mapache. Parece que este viaje era solo de ida. ¡No, SuperKey, no! Empiezo a recordar cosas de mi pasado. Cosas que lamento. Gente con la que debería haberme portado mejor. ¡Que alguien traiga un compresor de aire! Si tan solo hubiera algo de brisa aquí... Mis zapatos aguantan el calor de la fricción, no la la... ¿Qué haces, tío? ¿Estás loco? ¿Sabes cuánto poder pedorro haría falta para esa proeza? La Virgen, eso es su ojete. ¿Qué ha pasado? El niño nuevo se metió un tubo por el culo y despejó la lava. ¡Au! Vosotros idas por caos. Yo estabilizaré a SuperKey. ¡Au! ¡Joder! Tranquilo. ¿Pero qué ha sido eso, cabrón? Una inyección intracardíaca, SuperKey. Tenía que estabilizarte. ¿Estás de coña, hijo puta? Podrías haberme matado. ¿Dónde has conseguido eso, Carmen? En internet. SuperKey, no te muevas. Ha sufrido mucho. Vosotros seguid y intentaré estabilizarlo. Eso ha molado bastante. Ya podemos despejar la lava cuando queramos. ¡Qué locura de verdad! Somos un buen equipo, ojete. ¡Tú vas... General, desorden! Vale, ojete. Tenemos que subirnos a esa torre de agua para poder hacer un poco de quest pur. Los amigos de Mapache ya habrán ardido. Olvidadlo, amantes del orden. Esta zona es solo del caos. Además, tienes que hacer que se calle ese niño. Es súper pesado. ¿Qué está pasando ahí abajo? Seréis responsables de cualquier daño material. ¡Ah, mierda! ¡Va! Eso nos acerca un poco más. ¡Sigue así! Sé que yo soy el listo, pero a lo mejor puedes resolver esto tú. Herramientas siempre en servicio. ¡Tú culo es increíble, tío! Estupendo, estamos listos para el despegue. ¡Subamos! Vaya, se puede ver todo desde aquí arriba. ¡Vaya, se puede ver! ¡Atención, tío! ¡Atención, tío! Por aquí, niño nuevo Mira a ver si puedes hacer algo con la lava ¿Qué herramientas tienes? Lo que necesitas Toma ya Bien, sigamos adelante, ojete La lava fluirá y el caos triunfará ¡Oh! Otro día, otro peso ¡Tú puedes, ojete! Esto no mola nada ¡Sbirro listo! Deja de joder la madrana, ojete Sí, vamos allá ¡Ay, qué narices! A un lado, amigos de mapaches Papi ha llegado ¡Oh, tío! Creo que has acertado en una arteria ¡Joder, eso espero! ¡Me descojono de ti! ¡Manos a la obra! ¡Tornillo doble! Se tendrán que vacunar contra el tétanos ¡Oh, resiliencia, cometil! ¡Begual! Ojete parece 10 segundos más viejo ¡Abrazado el caos! ¡Ah! Estoy un poco jodido, tío ¡Ah, me toca! Vale Herramientas listas para repartir un segundo a las heredas y procede ¡Ojete, aguanta como un campeón! Mapache me ha provocado una tragedia ¡Oh, uf! Lo dejaré para mañana ¡Allá vamos! ¡Destornilladores de la muerte! ¡Vamos a darles la del pulpo! ¡Ah! ¡El caos! ¡Sanre por todos lados! ¡Jeje, tíos! ¡Sanre por todos lados! ¡Dios mío! ¡Es el justiciero! ¡En efecto, mapache! Y también un niño gordo Este gato, ¿dónde está? ¡Joder, ese bicho es de primera! Un gato así va directo al mismísimo jefe ¡Idiota! ¡No se puede hablar de él! ¡Ahora tenemos que cargarnos a estos mierdas! Creo que este trabajillo nos llevará de 5 a 10 minutos ¡Cuidado con mapache! ¡Mapache, muerdo de la carga! ¡Cuidado! Gracias por quedarte ahí mirando como un puto pasmadote ¡Listo para joder a los malos! ¡En fin! ¡Lanzamiento estrellado! Es una situación donde vienen bien las cabezas estrella ¡Jode los, niño nuevo! ¡Al suelo ya cubierto! Te vendría bien algo de ayuda ¡Prepárate para una mirada intensa! ¡Piu, piu! ¡Apenemos! Sí, aquí hace falta la escorte ¡Me vas a odiar por esto! ¡Al suelo ya cubierto! ¡Esto es por los clanes, hijos de puta! ¡Ay, gilipollas! ¡Venid a por esc... ¡Ja, tu pedo los ha dejado hechos mierda! ¡Hora de la bricojusticia! ¡Talad los láser! ¡Hala, cuidado! ¡Métele a alguien por mapache, ojete! ¡Aquí va a oler a quemado dentro de poco! ¡Piu, piu! Sí, cuece a ese troll en su propio jugo ¡A sacar a los troles! ¡Destarga al canto! ¡Casi me siento mal por lo que te acabo de hacer! ¡Está bien! No es cosa nuestra, ¿vale? El jefe tiene a todas las familias criminales colaborando Los italianos, los rusos, los de sexto... Todos trabajan para él Nosotros solo metemos la orina de gato en el alcohol y las drogas ¿Quién es el jefe? Ni siquiera lo hace por dinero, colega Es como... Es como si quisiera que haya más crimen en las calles Suena espantoso Ni te lo imaginas, colega Si nos lo dicen tenemos que hacerlo, ¿entendéis? Estamos muertos solo por contarlo ¡Oh, Dios, la hostia! ¡Vamos, por aquí! ¡Lluvia de caos! ¡Habéis llegado lejos, amigos de Mapache! ¡Pero ahora estáis atrapados en mi Santa Santorum! ¡Listo! Cuando quieras, nuevo ¡Caos! 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 ¡Vamos! ¡Vuestro dominio se acaba, Mapache y amigos! Sí, nadie burla a los lanzadores de balones del caos ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Es el fin del mundo tal y como lo conocéis! ¡Eh! ¡Qué guay! ¡Fuegos artificiales! ¡Oh! ¡Los fuegos artificiales son peligrosos! ¡Tanto el caos! Destrozadlos para seguir jugando a la vara de la verdad ¡No lo cagues, ojete! ¡Alguien está listo para su spin-off! ¡Al menos en los mercados turcos! ¡Incrínate ante el caos o paga el precio! ¡Ah! ¡Supéralo, ojete! ¡Nadie derrotará a Mapache y amigos! ¡Abre el paso, Mapache! ¡Jodido por la larga polla de la justicia! ¡Somos como una plaga de langostas! ¡Ahora eres la putita del caos! ¡Os aguardan la locura y el caos! ¡Estás muerto! ¡Son de mi padre! ¡Necesitaré recuperarlas pronto! ¡Entropía! ¡Siente la ira de... ¡La cometa humana! ¡Te toca! ¡Enemigo abatido! ¡Tú eres la enfermedad! ¡Y yo soy Mapache! ¡Muy bien! ¡Arrodíllate ante el caos o renuncia a tu mísera vida! ¡Au! ¡Para, cabrón! ¡Perros! ¿Por qué tenían que ser perros? ¡Retrocede! ¡Mío! ¡Ah, la cosa está que arde! ¡La cometa más poderosa! ¡Láceres oculares! ¡Guay! ¡Jódenlos bien, ojete! ¡Ocúpate de esto, señor de los pedos! ¡Bah! ¡Ah, hola niños! ¿Luchamos ya? ¡Ah! ¡Para allá! ¡Au! ¡Haz para allá! ¡Cana de mapache! ¡Fuera! ¡Sia! Tendrás que meterle presión a eso. El desorden. Ryu. Oje, te parece 10 segundos más viejo. ¡Ella! ¡Joder! ¡Necesito un váter! ¡Os voy a enseñar mi instrumental! ¿Te gusta esto? ¡Tú te lo has buscado! Pues es fuego, fijo. ¡Hora de volar! Lo mejor de ser una cometa son los láseres. Otro enemigo, sucumbe al poder de mapache y amigos. ¡Au! ¡Dejadlo anormal! Vale. ¡Mapache a la carga! ¡No te cortes, mapache! ¡Es la hora del caos! ¡Estás pero que muy jodido! ¡Listo para sacar el equipamiento pesado, tíos! ¡Ten para ti! ¡No! ¡No quiero matarte! ¡No! Así es, láseres de cometa. ¡Sí que existen! ¡Esto está saliendo exactamente como planeé! ¡Salingamos de aquí! ¡Salgamos de aquí! ¡Suscríbete al canal! ¡Herramientas ya está aquí! ¡Genial! ¡Pero qué cojones! ¡Ay, la leche! ¡Va a cubrir de lava el pueblo entero! ¡Vaya, vaya! ¡Habéis llegado al final, amigos de Mapache! ¡Joder, Butters! ¡Es Mapache y amigos! Ya os habréis dado cuenta de que es tarde. Todo South Park acabará cubierto de lava. Imaginaoslo. Las zonas quedarán aisladas. Todos tendrán que quedarse donde estén para siempre. El parque será lava. El Lady Queen será lava. ¡El caos absoluto! ¡Sal y pelea como un hombre caos! ¡Oh, ahora soy mucho más que un hombre, Mosquito! Al fin he conseguido papel de aluminio suficiente para crear mi arma poderosa. ¡Saludos! ¡Os presento al Meca Esbirro del Caos Supremo! ¡Es un trabajo! ¡Hostia puta! ¡Preparaos para morir, amigos de Mapache! ¡Mapache y a mí! ¡Se acabó! ¡Matemos a este cabronazo! Pues, señores y señoras, aquí se va a quedar. Se va a quedar el juego. Vamos a ir y dejamos y vamos a tener este combate en un próximo vídeo. ¡Hasta luego!